¿Ya conoces Alaska Gold Rush? Te cuento que es la sexta gema de la plataforma que veremos en este video. Hola equipo y bienvenidos a un nuevo video de Generator. Se los espero que todos estén muy bien. Familia, si es que te uniste al canal de Telegram, sabrás que se vienen muy buenas oportunidades para ganar dinero en este canal. Habrán oportunidades totalmente gratis. También habrán otras oportunidades donde solo tienes que dejar tokens quietos para que se rentabilicen. Y habrán otras oportunidades también con inversión. Recuerda que si te gustan este tipo de videos donde te enseño paso a paso cómo puedes ganar dinero, me puedes dejar saberlo abajo con un poderoso like. Y como siempre te invito a que te suscribas y que me sigas en mis redes sociales para que no te pierdas ninguna oportunidad. Bien, vamos a arrancar. Recuerda que todos los links te los estoy dejando abajo en la descripción. La plataforma que está lanzando su sexta gema es Tencent. Para los que aún no la conocen, podríamos definir Tencent como una plataforma de lanzamiento de gemas. ¿Y por qué digo gemas y por qué se ha hecho tan conocida esta plataforma? Por lo siguiente. Estas son algunas gemas que ha lanzado. Por ejemplo, Satoshi Island, que desde su lanzamiento hizo un 2000% de máximo histórico. También tenemos Fame, que hizo un 30.000%. Everdome, que ya muchos lo deben de conocer, 9.400%. Meta Hero, 16.000%. Y una más que sería Kanga, que hizo un 1.800%. Es por eso que Alaska Gold Rush podría ser la sexta gema. En un momento más también te voy a enseñar cómo podrías participar. Si quieres tener mayor información, te estoy dejando un link también abajo en la descripción. Pero si quieres encontrarlo en esta página directamente, te vas acá y presionas donde dice Gem Launch Platform. Vamos a bajar un poco hasta encontrar Alaska Gold Rush. Vamos a ver mayor información. Presionamos aquí. Y antes de ver más información, tienes que tener en cuenta que la preventa que se va a realizar en Tencent va desde el 18 hasta el 20 de marzo. Es decir, que al momento de hacer este video todavía estás a tiempo para participar y ya te comento en breve cómo lo puedes hacer. Vamos a ver algunos números de este proyecto. El token que nosotros vamos a poder adquirir en esta preventa se llama Karat. Y cada Karat al momento del lanzamiento va a valer 2 centavos y medio. Es decir, 0.025. Y ojo, como un Launchpad de este tipo va a tener lo siguiente. ¿Qué significa esto del 10% de TGE? Nos dice que una vez que se haga esta emisión de tokens, te van a liberar primero el 10%. Y después, diariamente, durante los 365 días siguientes, se va a ir liberando poco a poco el 90%. Obviamente que esto lo hacen para que no se venda de golpe el token y sufre una gran caída. Otro tema muy importante que va a ser en la red BSC. Ahora bien, ¿qué cosa es Alaska Gold Rush? Alaska Gold Rush es un juego de Web 3 en perspectiva de primera persona, FPP. Que puede ser descrito como una combinación de Red Dead Redemption, Fortnite y The Witcher. Y cuenta con una revolucionaria economía dentro del juego que se llama Win to Earn. Está ambientado en la década de 1800, antes de la famosa fiebre del oro en Klondike. Los jugadores deben sobrevivir en las duras tierras de Alaska. Y pueden explorar y recolectar oro en una experiencia de minería inmersiva dentro del metaverso. Si nos dirigimos a la página web de este juego, vemos esta parte que nos dice Es tiempo de colectar pepitas de oro. Nos dice, el metaverso de Alaska Gold Rush ofrece diferentes oportunidades para ganar karat. Al construir y diseñar tus propias tierras y edificios, vas a poder descubrir la forma de tener estas llamadas riquezas. El oro más importante para aquellos que viven alrededor de Klondike. Y acá nos detalla tres formas. Primero, colectar gold. Primero vas a tener que conseguir empleo en una mina y poco a poco vas a ir escalando. De repente también puedes tener la tuya propia como un NFT y también vas a poder ir empleando a nuevas personas. También vas a poder tradear NFTs y esto nos dice que va a poder incrementar las estadísticas de tu equipo. Y finalmente nos dice sobrevive. Acá vas a encontrar todas las personas que quieren encontrar el mismo oro que tú. Así que te vas a tener que enfrentar con diferentes personas por tus propios intereses y también con animales salvajes. Otro tema importante es que también habrá una venta de tierras. Para esto yo los invito también a que lo sigan en sus redes sociales. En Twitter, por ejemplo, que van tuiteando constantemente para que también estés al tanto de las novedades. Acá podemos ver al equipo que está detrás de Alaska Gold Rush y por ahí te parece alguna carita conocida que ha podido haber participado en otro proyecto. Una cosa para resaltar es que hay una persona que es de Brasil, que es Blanca Uri. Ojalá que cada vez más existe este tipo de participaciones de personas latinoamericanas en este tipo de proyectos. Ahora nos vamos a ver el roadmap y algo que me ha parecido bastante interesante. Primero que nada, ya estamos en el primer cuarto del 2023, ¿no es cierto? Ya se han ido haciendo todos estos avances como pueden chequear. Como saben, esta página se las estoy dejando en la descripción para que tengan más información. Pero vamos a lo que me interesa. El primer cuarto del 2023. Primero se va a lanzar un demo alfa. Bien, y acá es lo que más me interesa. Dice que va a haber un SEX y un DEX listing after TGE. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a alistar en un DEX, es decir, en un exchange descentralizado, y en un SEX, en un exchange centralizado. Vamos a ir viendo en qué exchange centralizado se va a lanzar para que podamos aprovechar. Y acá hago un pequeño paréntesis. Porque hay muchas personas que por ahí ven que se va a alistar una nueva moneda en algún exchange. Y por ahí me decían, Luis, ¿y de dónde pude yo haber tenido esa moneda antes? Por ejemplo, Tencent es una muy buena oportunidad. Y después vamos a seguir viendo cómo va a ir avanzando el proyecto. Cómo van a ir habiendo diferentes modos. Y solo va a ser cuestión de esperar hasta que se termine de desarrollar. Por lo pronto, y les insisto, personalmente yo voy a participar. Obviamente, de todas formas, hagan su propia investigación. Para que ustedes puedan ver si es que desean participar del proyecto. Solo como una oportunidad para ganar dinero. O de repente también se pueden involucrar en el juego. Bien, ahora, ¿cómo se participa? Vamos a volver a Tencent para mostrarles esto. Acá tenemos lo siguiente. Alaska Gold Rush y nos dice participa en la Pre-Sale. Primero que nada, tienes que conectar tu wallet de Metamask. Una vez que lo hayas hecho, vas a poner acá donde dice participate in Pre-Sale. Actualmente me dice lo siguiente. Tú no cumples con los requisitos para poder participar en esta Pre-Sale. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para poder participar? Tengo dos formas. La primera es teniendo un NFT de Tencent. Los puedes encontrar en el Marketplace de OKEX o también en el de OpenSea. Vamos a ver acá en el de OpenSea. Ya estamos en la página, vamos a bajar un poquito y de repente vamos a elegir este Tencent TGLP de Alaska. ¿Y por qué te digo? Porque tengo entendido que si tú tienes uno de estos NFTs vas a poder tener una doble participación al momento de la pre-venta. Vamos a bajar y para que tengas una idea, el floor price, es decir, el precio más barato, es de 3.98 Ethereum. Suponiendo que Ethereum está a unos 1.600, aproximadamente serían unos 6.400. Pero ojo que con esto solo voy a poder participar en esta pre-venta de Alaska. No, si es que tú tienes un NFT de Tencent, ya te aseguras poder participar en todas las pre-ventas que existan. Y por otro lado, vamos a ver lo siguiente. Nos dice, la segunda forma sería bloqueando 5.000 tokens de Tencent. ¿Y cuánto cuesta cada token de Tencent y dónde lo puedo comprar? Muy sencillo. Nos vamos acá a CoinGecko y vemos que cada token de Tencent está en 71 centavos. El día de ayer yo revisé y estaba en 70. De repente ha subido un cachito por el tema de que poco a poco más personas se van a ver interesadas en participar a este proyecto. Entonces, si nosotros necesitamos 5.000 tokens, ya pueden ir haciendo la matemática, ¿no es cierto? Vamos a ponerle acá 5.000. Necesitaríamos aproximadamente 3.562 dólares. ¿Qué? ¿Con esto quiere decir que los voy a gastar y nunca más los voy a volver a ver? No. Te comento cómo funciona esto. Si es que tú bloqueas esta cantidad de 5.000 tokens, vas a poder participar en todos los proyectos que vaya lanzando Tencent durante un año. ¿Qué pasa después de ese año? Simplemente puedes liberar tus tokens y no pasó nada. Obviamente que te expones a la volatilidad del precio que tenga este token. Puede ser que en un año este token valga 1.50 dólares o puede ser que en un año también valga la mitad. Vamos a ver un poquito más abajo. Solo para que tengas una idea, el máximo histórico de este token es de 6.48 dólares. Es decir, menos un casi 90% y esto lo alcanzó hace dos años. Obviamente habría que esperar el siguiente bullrun para saber cómo también se va a comportar esto. Y ojo, que otro dato bastante importante, que sabemos que en los siguientes bullrun va a haber como que más cabida para que existan más proyectos y por ende se van a lanzar también en Tencent o alguna otra plataforma de lanzamiento. Me pueden dejar también en los comentarios si es que quieren ver a alguna otra detallada o incluso un poco más de detalle con Tencent. Y ahora, ¿dónde compramos esta moneda? Vamos a bajar, hacemos clic acá en Mercados y acá vemos la lista de los exchanges. Podemos comprarlas en PancakeSwap, en Gate.io, en este exchange que no conozco y en Kanga. Si es que están interesados en participar, les recomendaría que lo hagan en PancakeSwap o en Gate.io y de ahí lo envían a su Metamask. Y una vez que lo hayan enviado en su Metamask, le pondrían aquí Lock Tokens y ya podrían participar. Aún están a tiempo. De todas maneras, chequen la fecha del video en la que lo están viendo. Chequen también todo el video como les he hecho el anuncio que va a ser desde el 18 hasta el 20 de marzo para que no cometan errores. Ahora sí, familia, eso ha sido todo por lo pronto. Espero que les haya gustado el video. Ya saben que si fue así, me pueden dejar saberlo abajo con un poderoso like. Como siempre, los invito a que se suscriban y que me sigan en mis redes sociales para que no se pierdan las novedades que se vienen. Y si es que tienen alguna pregunta adicional, me la pueden dejar en los comentarios o también saber qué les pareció el video. Eso ha sido todo y nos vemos hasta la próxima. No se pierdan lo demás que es una cosa pero de locos. Gracias. Chao, chao. Chao.